visita guiada al palacio legislativo bienvenidos al congreso de la república ustedes me preguntarán señor guía ángel segarra donde se ubica el palacio legislativo del congreso bueno el palacio legislativo del congreso se ubica en la avenida abancay cuadra 2 exactamente en lima capital de nuestro país el perú en el centro histórico de lima en la avenida abancay cuadra 2 a la altura de la plaza simón bolívar pero que quedaba antes en este lugar histórico antes de que se construya quedaba aquí por ejemplo la capilla de la real universidad de san marcos la más antigua de toda américa quedaba también la iglesia de la caridad el colegio y el hospital de la santa maría de la caridad también algunas facultades de la antigua real universidad mayor de san marcos los inicios de la construcción del palacio legislativo cabe señalar que en el año de 1906 durante el gobierno del presidente de la república jose pardo y barreda fue contratado el arquitecto de origen francés emil robert para dirigir y diseñar los planos de la construcción del palacio legislativo él gana un concurso que manda realizar el presidente de la república en europa el francés robert lo gana y viene contratado por el gobierno peruano aquí vemos un plano original de el francés emil robert él decía que palacio del congreso el palacio legislativo debía de quedar cerca al palacio de gobierno y ha contado los ministerios vemos acá un croquis un croquis del palacio legislativo la sede principal del congreso aquí observamos una fotografía de la antigua cámara de diputados hoy en mi ciclo principal de sesiones que vamos a conocer en unos momentos cabe señalar que en 1921 se modifica ya la fachada del palacio legislativo se retira emil robert él regresa a francia y toma la posta el arquitecto de origen polaco ricardo de jaksa malakowski aquí vemos una fotografía de la construcción de la fachada principal del palacio aquí la parte posterior de la construcción de la fachada del palacio legislativo vamos a ver algunas fotografías también antiguas gracias al archivo general fotográfico del congreso por proporcionarnos estas tomas por ejemplo esta toma aérea hecha desde un avión en los años 60 vemos la majestuosidad del palacio legislativo sede principal del congreso de la república durante la construcción del palacio legislativo entre el año de 1906 y el año de 1938 pasaron tres presidentes de la república en primer lugar jose pardo y barreda continúa la construcción augusto bernardino le guía y culmina la construcción óscar r benavides aquí observamos unas fotografías de la inauguración de la plaza del congreso aquí vemos el discurso que se presentó el presidente de la república augusto bernardino le guía cuando vamos a conocer nosotros el palacio legislativo el primer lugar que vamos a poder observar es la plaza jose faustino sánchez carrión esta la plaza inaugurada en el año de 1926 es una obra del arquitecto peruano gonzalo panizo inaugurada por el presidente le guía llevó varios nombres originalmente se le denominó plaza del congreso también fue llamada plaza del primer congreso constituyente en los años 70 se le denominó plaza de la victoria de acucho y en 1987 quedó instaurado el nombre de plaza jose faustino sánchez carrión aquí vemos el monumento en homenaje a jose faustino sánchez carrión la estatua está hecha en bronce obra del artista peruano juan manuel ugarte el espuru pero por qué esta plaza lleva este nombre esta plaza lleva el nombre de el primer secretario del congreso jose faustino sánchez carrión considerado el primer diplomático peruano y uno de los primeros redactores de nuestra primera constitución política del perú la de 1823 él nació en guamachuco al norte de nuestro país el perú en la región la libertad en 1787 falleció en lurín lima en 1825 él fue uno de los principales ideólogos de la gesta emancipadora peruana y el más destacado defensor de la forma republicana de gobierno él también escribió bajo el seudónimo de el solitario de sayán en la abeja republicana todos los tres de agosto de cada año en esta plaza importante se realiza una ceremonia al conmemorarse el día del diplomático peruano vemos algunas fotografías y ahora vamos a conocer jóvenes estudiantes la sala francisco javier de luna pizarro esta sala lleva el nombre del primer presidente del congreso francisco javier de luna pizarro que nació en arequipa en 1781 falleció en lima en 1855 él fue sacerdote político y abogado el 20 de septiembre de 1822 al instalarse nuestro primer congreso constituyente fue elegido por los demás diputados como su primer presidente también fue presidente de la república de manera provisional en dos oportunidades la primera en 1822 la segunda en 1833 ya cuando se retira de la vida política llega a ser arzobispo de lima desde 1846 hasta 1855 observamos esta gran pintura también llamada instalación del primer congreso constituyente la fecha en la instalación de nuestro primer congreso peruano está grabado en la placa 20 de septiembre de 1822 se dio en la antigua capilla de la real universidad de san marcos la pintura obra del artista cusqueño francisco gonzález gamarra en esta sala importante vamos a poder apreciar las 12 constituciones que tenemos en vida republicana en nuestro país el perú observamos por ejemplo aquí la primera constitución política del perú la de 1823 en la parte central la constitución política de 1860 la de mayor duración duró 60 años y la actual constitución política vigente la de 1993 en esta sala importante se realizan diferentes exposiciones culturales exposiciones fotográficas tanto de artistas peruanos como extranjeros ahora jóvenes vamos a conocer el salón o hall de los pasos perdidos este es el lugar más transitado del palacio legislativo algunos historiadores dicen que debido a su construcción su doble altura y el techo que es de forma abovedada cuando las personas caminan transitan por este lugar no se escucha mucho el ruido de sus pasos debido a la forma abovedada de la cúpula no hay mucho sonido acústico no hay mucho eco en este lugar sin embargo otros historiadores dicen que por este lugar han transitado y se han perdido los pasos de personas que ya no están vivas vinculadas a la política por ejemplo presidentes de la república senadores diputados congresistas ministros embajadores y los pasos transcurrieron en este lugar y se fueron perdiendo a través del tiempo vamos a observar unos vitrales en la parte alta obra del taller del artista francés gustave pierda gran en la cual podemos observar dos pares de angelitos llamados amorcillos guirnaldas de flores guirnaldas de rosas también dos ánforas una a cada extremo vamos a observar también en la parte alta dos grandes candelabros que fueron traídos desde inglaterra colocados aquí hacia mil 920 cada uno de ellos pesa 500 kilos media tonelada están hechos en bronce fundido y en cristal de roca vamos a observar también unos cuadrados son los llamados casetones dentro de ellos la flor de lis que representa la realeza en el mundo clásico este lugar oficialmente lleva el nombre de galería de los presidentes de las asambleas constituyentes ya que a partir de 1980 se colocaron los bustos de los señores que fueron presidentes de las asambleas constituyentes pero antiguamente ya se le conoció con el nombre de salón o hall de los pasos perdidos es el nombre que se le conoce hasta nuestros días en este lugar vamos a observar por ejemplo los bustos de los señores que fueron presidentes de las asambleas constituyentes por ejemplo aquí francisco javier de luna pizarro el homenaje que le rinde el congreso a su primer presidente primer presidente del congreso constituyente mil ochocientos veintidós aquí el busto en homenaje a jose gálvez es bús quizá presidente de la convención nacional en mil ochocientos cincuenta y seis en este lado por ejemplo francisco garcía calderón presidente del congreso constituyente mil ochocientos sesenta y siete el busto en homenaje a víctor raúl hay de la torre presidente de la asamblea constituyente de mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos setenta y nueve el homenaje también a valentín paniagua corazado quien fue presidente de la república del perú diputado y presidente del congreso él asumió como presidente de la república asumió el cargo y como presidente del congreso asumió el cargo la responsabilidad de ser presidente de la república en el llamado gobierno de la transición el homenaje a la un de terri también fernando de la un de terri dos veces presidente de la república senador y diputado andrés tausen escurra también fundador del parlamento latinoamericano el homenaje a ramiro prialé prialé primer presidente del parlamento latinoamericano el homenaje al soldado sentinela de la guardia juan ríos quien fue herido gravemente por los atacantes de la asamblea convencional vamos a observar también el primer mosaico italiano hecho en nuestro país el perú en el piso del lugar del hall de los pasos perdidos obra de amadeo de mantelato de mil novecientos veinticuatro ahora jóvenes vamos a conocer el hemiciclo raúl porras barremechea este lugar histórico fue la sede del senado nacional hasta el año de mil novecientos noventa y dos cuando en nuestro país el perú tuvimos un congreso bicameral que significa eso un congreso compuesto por dos cámaras el senado de la república por sesenta senadores y la cámara diputados ciento ochenta diputados vamos a observar también aquí la representación de don raúl porras barremechea ilustre peruano político peruano este lugar lleva su nombre al conmemorarse cien años de su nacimiento él fue senador presidente del senado ministro de relaciones exteriores embajador del perú en españa representante del perú ante la oea organización de estados americanos historiador catedrático universitario profesor universitario vemos también algunas fotografías de la época aquí al presidente del senado luis alberto sánchez aquí al senador javier diez canseco aquí observamos el último presidente del senado nacional el señor felipe sterling parodi vemos aquí al senador enrique bernales ballesteros dirigiéndose hacia la representación nacional hacia los señores senadores observamos ahora acá una fotografía ya más moderna podemos ver la majestuosidad del hemiciclo raúl porras barremechea en la parte alta vamos a observar un gran vitral el vitral más hermoso que tiene nuestro país el perú llamado alegoría triunfal de la patria obra del taller del artista francés gustave pierda grant en la cual podemos observar a la patria que está flotando en el aire vestida con una túnica de color blanco lleva una capa de color rojo está tocando la trompeta de la fama en su otra mano sosteniendo el aurel de la victoria observamos también el escudo nacional del perú siendo sostenido por tres infantes cada uno de ellos representa las tres regiones naturales del perú costa sierra y selva una gran cinta bicolor con los colores de nuestra bandera peruana rojo y blanco observamos aquí cuatro medallones dorados uno a cada lado con las letras entrecruzadas cn que significa congreso nacional observamos también unas estatuas llamadas cariatis son dieciséis en total son de origen griego de origen helénico pero quien las hizo aquí en perú el escultor agustín ribera les colocó unas trenzas a ambos lados de su rostro para darles un toque de peruanidad vamos a observar también grandes pinturas la representación en honor a jose gabriel condor canqui tupac amalu segundo su esposa micaela bastidas la representación del presidente de la república manuel pardo y la valle y aquí la representación de jose gálvez barrenechea senador presidente del senado bibliotecario periodista escritor observamos también aquí la representación en honor a don raúl porras barrenechea alberto huyó a sotomayor quienes fueron ministros de relaciones exteriores y presidentes del senado nacional la representación en honor a luis alberto sánchez presidente del senado senador diputado primer ministro primer vicepresidente aquí la representación en honor a jose antonio encinas senador presidente del senado y una vez rector de la universidad nacional mayor de san marcos vamos a observar también en este lugar se realizan las condecoraciones tanto a presidentes como a diferentes personalidades extranjeras por ejemplo acá ha sido condecorado el expresidente de uruguay jose pepe mujica la expresidenta de la argentina cristina fernández de kirchner el expresidente de colombia juan manuel santos premio nobel de la paz también juan manuel santos el actual presidente de chile sebastián piñera el rey emérito de españa el rey juan carlos primero el ex secretario general de las naciones unidas javier pérez de cuellar el premio nobel de la paz de literatura el premio nobel de literatura año 2010 don mario vargas yosa entre otras personalidades también fueron condecorados aquí la selección peruana de fútbol por haber clasificado al mundial de rusia después de largos 36 años nuestras voleibolistas peruanas medallas de plata en las olimpiadas de seúl 88 vamos a conocer ahora jóvenes otro lugar importante la sala miguel grau seminario este es el homenaje que le rinde el congreso a nuestro máximo héroe nacional el caballero de los mares el peruano del milenio miguel grau a quien observamos en esta pintura vestido como civil en su etapa como diputado miguel grau también fue parte del congreso de la república él fue representante de paita provincia de la provincia de paita actual departamento región piura desde mil ochocientos setenta y seis a mil ochocientos setenta y nueve año que chile le declara la guerra a nuestro país el perú y a bolivia grau siendo diputado siendo parlamentario lo que equivale ahora a ser congresista le pide licencia a la representación nacional o sea al congreso para ir a combatir a bordo del huáscar en la guerra del pacífico el monitor huáscar el congreso le dio la licencia después de participar en varios combates navales falleció heroicamente en el combate naval de angamos ocho de octubre de mil ochocientos setenta y nueve como homenaje se ha colocado la réplica de su curul en el hemiciclo principal de sesiones que ya vamos a conocer en unos momentos y antes de que se inicie la sesión plenaria la presidente del congreso le dice al relator del congreso señor relator pase lista pase asistencia y el relator del congreso dice él enuncia señores congresistas muy buenos días miguel grau seminario los ciento treinta congresistas se ponen en pie y dicen presente es el homenaje que le rinde el congreso a nuestro máximo héroe nacional observamos el estandarte nacional de nuestro país el perú el estandarte de la marina de guerra del perú la réplica del sombrero de grau y unas cartas que envió grau a la representación nacional observamos también la réplica del monitor huáscar en pequeñas dimensiones obra de los artistas machi y bedoya hart la réplica de la espada de miguel grau seminario en esta sala importante sesión históricamente la comisión de defensa nacional el consejo directivo en algunas oportunidades la comisión permanente del congreso ahora jóvenes vamos a conocer niños niñas el hemiciclo principal de de sesiones este es el corazón del congreso el lugar más importante inaugurado veinticuatro de septiembre de mil novecientos ocho obra del arquitecto francés emil robert es en este lugar histórico donde sesionan se reúnen los ciento treinta congresistas de la república en una máxima asamblea deliberativa llamada sesión del pleno del congreso aquí también juramentan los presidentes de nuestro país el perú desde el año de mil novecientos ocho la actual mesa directiva tiene duración de un periodo anual o sea dura un año dos mil veintiuno dos mil veintidós la actual mesa directiva está compuesta por la presidenta del congreso la señora maría del carmen maría del carmen alba prieto ella pertenece a la bancada de acción popular la primera vicepresidencia a cargo de lady camones soriano congresista que pertenece a la bancada de alianza para el progreso la segunda vicepresidencia a cargo del congresista enrique buen pujada de la bancada de podemos perú la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista patricia chirinos venegas cómo está compuesto nuestro parlamento nacional nuestro congreso estudiantes niños niñas es una bancada es un sistema parlamentario unicameral que tenemos actualmente según la constitución política vigente la de mil novecientos noventa y tres o sea una sola cámara compuesta por ciento treinta congresistas por ejemplo treinta y siete congresistas pertenecen a la bancada de perú libre veinticuatro a la bancada de fuerza popular dieciséis a la bancada de acción popular quince a la bancada de alianza para el progreso diez para la bancada de avanza país nueve la unión de los partidos políticos somos perú y partido morado han hecho una sola bancada nueve para la bancada de renovación popular cinco para juntos por el perú y cinco congresistas pertenecen a podemos perú hacemos la sumatoria ciento treinta congresistas vamos a observar también aquí un bajo relieve lleva por nombre proclamación de la jura de la independencia del perú obra de luis agurto olaya data de mil novecientos diecisiete el escudo nacional del perú tallado en fina madera caoba vamos a observar también dos grandes estatuas la representación de la ley y de la justicia la representación del general argentino don jose de san martín el protector del perú la representación del libertador simón bolívar vamos a observar también el estandarte nacional la mesa directiva y la réplica de la curul de miguel grau seminario como les comenté miguel grau seminario también formó parte de nuestro congreso de la república él fue diputado representante de paita vamos a rendirle un homenaje jóvenes vamos a imaginar por unos segundos que yo soy el relator del congreso y ustedes son los congresistas actuales que están representando a su región yo les voy a decir señores congresistas muy buenos días y ustedes me responden presente para rendirle un homenaje a nuestro máximo héroe nacional pueden prender los micrófonos profesor doctora alicia si fueran amables a ver 1 2 3 señores congresistas muy buenos días miguel grau seminario justamente así es en todas las sesiones el primer nombre que se enuncia es el de miguel grau seminario y los demás congresistas responden presente cada curulo escaño tiene un sistema de huella dactilar también un micrófono en la cual los señores congresistas llevan su voz en las sesiones del pleno del congreso y unos botones de colores que son los llamados botones de votación cada botón tiene un significado de color verde votación a favor color ámbar en abstención botón de color rojo votación en contra vamos a observar también las curules o escaños de los señores congresistas pertenecientes a los congresistas algunas fotografías también aquí también juramentan los presidentes electos de nuestro país el perú desde el año de mil novecientos ocho quien le toma juramento al presidente electo de la república le toma juramento la presidente del congreso ante la representación nacional una vez que le toma juramento se le colocará la banda presidencial y después de eso el presidente empresa empezará a brindar su mensaje presidencial al congreso por mandato constitucional cuando el presidente viene a este hemiciclo histórico el veintiocho de julio y brinda su mensaje presidencial al congreso se reúnen los ciento treinta parlamentarios ahí se le llamará mensaje presidencial al congreso pero cuando el presidente de la república brinda su mensaje en palacio de gobierno alguna sede ministerial o convoca conferencia de prensa ahí se le llamará mensaje presidencial a la nación vamos a observar ahora la plaza simón bolívar este es el primer monumento de la ciudad de lima inaugurado en mil ochocientos cincuenta y nueve por el presidente de la república el mariscal ramón castilla esta plaza antigua llevó varios nombres en un comienzo llevó el nombre de plaza del estanque luego plaza de la constitución plaza de las tres virtudes plaza de la inquisición plaza del congreso hasta que mil ochocientos cincuenta y nueve quedó instaurado el nombre de plaza simón bolívar esta plaza fue parte de los terrenos del cacique taurichusco también parte de los terrenos de el conquistador español francisco pizarro y vamos a poder observar aquí también la estatua obra del artista italiano adamo tadolini fue fundida en la fundición müller en münich alemania y enviada por barco desde alemania y llegó al puerto del callao en mil ochocientos cincuenta y nueve la base que está hecha en mármol traído la región de carrara es obra de filipo giancarín vamos a observar algunas fotografías antiguas de la época el escudo nacional del perú en bronce observamos dos grandes frisos el homenaje a la batalla de junín seis de agosto de mil ochocientos veinticuatro y el homenaje a la batalla de ayacucho nueve de diciembre de mil ochocientos veinticuatro en esta plaza importante se realizan diferentes actividades protocolares organizadas tanto por el congreso de la república los despachos congresales y las diferentes embajadas afincadas en nuestro país el perú a nombre de la oficina de participación ciudadana y el programa de visitas guiadas muchísimas gracias por su amable y respetuosa atención muchísimas gracias señor ángel por tan tan bonito paseo que nos ha dado por el congreso de la república he recordado aquella vez en que visité también dicho recinto hace muchos años y y es una alegría haber escuchado el nombre de nuestra institución representado por jose gálvez barrenechea no quien fue nieto de jose gálvez segús quizá quien también aparece ahí su gusto en el hall de los pasos perdidos muchísimas gracias señor ángel a nombre de todos los estudiantes y padres de familia del tercero c de sanación educativa y esperamos en otra oportunidad de repente encontrarnos para seguir compartiendo más información sobre el congreso muchas gracias profesor david solís gracias nosotros como institución como parlamento nacional como congreso de la república primer poder del estado a través de las redes sociales a través de estas plataformas tanto como zoom google meets estamos juntándonos llegando más a los diferentes lugares de nuestro país el perú veo también que algunos alumnos han levantado la mano brenda brenda ricaldi brenda ariana tienes alguna pregunta brenda con mucho no ah levantaste la mano como veis la mano ahí levantada acá también me sale eh nailit gallegos tienes alguna pregunta nailit no no se me hizo el que levantó la mano ay 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 recordarles también a ustedes eh brenda a ver cuál es tu pregunta brenda bienvenida donde puedo encontrar todo lo que has puesto por favor para informarme mucho más muy buena pregunta eh tenemos un portal eh del congreso es triple b doble punto congreso punto gov punto pe triple b doble punto congreso punto gov punto pe es el portal del congreso de la república y aparecen todas las informaciones sobre el congreso puedes buscar ahí así exactamente y ahí visitas guiadas en el buscador y ahí encuentras toda la información también a ver ya yandy aixa barzola adelante cuál es tu pregunta bienvenida buenos días le doy gracias por enseñarnos el congreso muchas gracias muchas gracias acabo de entrar a la ciudadanía de nuestro país el perú compartiendo un poco no de nuestro tema como guías que es el tema de la historia el arte y la arquitectura no decirles a todos ustedes que ustedes ya son el presente y el futuro de nuestro país el perú por eso les digo que estudien mucho hagan caso a sus padres a sus profesores y sean buenas personas a ver tenemos otra pregunta simena astrid o jimena astrid gómez adelante simena buenos días lo que ha mandado mi profesor david machucado y me sale me sale así bolitas el link del congreso ah ya ya así arriba salió unos puntitos no creo que sí muchas gracias simena muchas gracias a ver alguna otra pregunta arely chantal caja y agua arely muy buenos días señores podría darme el link para seguir aprendiendo y porque cuando le di a mi compañera no lo pude copiar muy bien ya ya ok arely voy a comentarle a mi compañera la señora alicia peredo para que pueda compartir la información www.congreso.gov.pe es el portal del congreso donde van a poder conseguir toda la información del congreso de la república los nombres de los congresistas van a poder observar las fotos las fotografías también aquí del congreso van a poder observar también si pueden querer ver los proyectos de ley las leyes y todo el acontecer que se realiza aquí en el parlamento nacional alguna otra pregunta con todo gusto recordarles a todos ustedes recordarles ahí está exactamente ese es el portal del congreso muy bien muy bien marc isaac rosales romero david solís profesor muchas gracias por compartir la historia del perú gracias por su tiempo gracias mar de todo corazón yo lo hago con todos los jóvenes estudiantes me gusta el trabajo el trabajo que realizo aquí en el congreso justamente no sé si ustedes ven este algunos algunas voces está sesionando ahorita el parlamento nacional comentarles que estamos en vivo y en directo desde el congreso de la república justamente les explicaba de las cariátides no ven esta cariátide acá esta estatua en forma de mujer es real estoy en el mismo congreso no es un fondo de pantalla comentarles que estamos pasando un tema de la pandemia a nivel mundial les pido por favor seguir cuidándonos ponernos doble mascarilla también mantener una distancia de un metro y medio a dos metros con las demás personas lavarnos las manos con abundante agua y jabón durante 20 a 30 segundos y en todo caso si no tenemos jabón en el momento podemos utilizar nuestro alcohol así como estoy utilizando ahorita y nos desinfectamos las manos si vamos a subir algún transporte público una combi, un bus usar doble mascarilla y también ponernos nuestro facial a nombre de la oficina de participación ciudadana muchísimas gracias ya tiene que ingresar a otro colegio les doy muchísimas gracias que tengan un buen día muchísimas gracias hasta luego que les vaya muy bien muchísimas gracias muchas gracias hasta luego